Yo estudio gastro desde casa y este programa consiste que los chefs o los que están ayudando en almacén preparan insumos para los estudiantes para que lleven a cabo sus clases prácticas. De ahí en fuera los estudiantes pasan por sus ingredientes en ciertos puntos o en este caso en la escuela. Y ya nosotros como chefs instructores, que somos un equipo amplio, les damos la clase en vivo y se van viendo las técnicas más importantes conforme a la materia que se está viendo. Dentro de las cosas muy positivas que se tiene dentro de esta dinámica que es gastro desde casa es que tú puedes aprender. Antes en clases prácticas dentro de la universidad te formaban por equipos. Obviamente en la actualidad tú lo tienes que hacer sola. Aprendes a ingeniártelas, tal vez a recrear platillos que tú habías visto antes y que obviamente pues es individual. Tú lo tienes que hacer, tú formas tus ideas, aprendes siendo que un poquito más. Normalmente estas recetas las trabajas con cuatro personas, cinco, y aquí tú solo te estás poniendo el reto de sacar, no sé, tres, cuatro recetas en cuatro horas, pero tú solo. A veces llego a trabajar en un restaurante y por ende tengo que avisarle a la chef, oiga chef no puedo entrar, que sí, que lo entro. Eso también es como una de las ventajas que la escuela, que los chefs se preocupan por los alumnos. Hay alumnos que trabajan, por ejemplo, y tienen un espacio entre semana de descanso y ese día ocupan para hacer lo que es Astro en Casa. Hacen todas las recetas, ven todas las grabaciones, porque todas las clases, a pesar de que se hacen en vivo, se graban. Y muchos alumnos hoy en día que trabajan y estudian, les está ayudando bastante. Tengo una alumna que regresó a su casa y se dio cuenta que en la localidad donde vive no había postres. Entonces emprendió su negocio y ya le va también, que pues es como la principal ya de esa localidad que elabora postres. Entonces yo creo que sí es un modelo funcional, flexible. Dentro de todo esto, obviamente, me enseñó a ser autodidacta y a buscar utensilios que me pudieran servir para seguir aprendiendo. Obviamente el buscar, porque en nuestra vida profesional eso es lo que nos va a servir. Y es una de las bases para forjarnos en nuestra vida profesional. Gracias. 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 Gracias.